Un saludo para todas las personas que se van conectando al canal de YouTube El Salvador 360 Pues quiero mostrarte que por acá me encuentro cerca del hospital del seguro social Prácticamente uno de los mejores hospitales de acá de la zona Mira, cuando tú vengas por acá y no hay parqueo, vas a venir por acá Se va a encontrar parqueos, este parqueo es gratis, ¿verdad? Es un parqueo gratis y no encuentras parqueo Y si vienes acá por esta zona Prácticamente acá tienes que venir tempranito Si al caso quieren encontrar parqueo Pero esta es la parte del seguro social, ¿verdad? Esta es la parte del seguro social, el hospital regional Aquí prácticamente donde están uno de los mejores especialistas La verdad que sí Entonces como que ya va a llover Por acá me encuentro Todo es el lugar de parqueo Prácticamente tienes que entrar ¿Cómo te explico? Tienes que venirte acá prácticamente Entrando como que vienes para el estadio Charlete Vas a buscar parqueo por esta zona Si al caso Pues yo te recomiendo dejar el vehículo allá donde lo dejé Y aquí es donde venden comida Por ejemplo, ahí venden comida Venden una rica comida Acá es parte del parqueo Vas a encontrar, por ejemplo, gente vendiendo a la orilla A las afueras del hospital Café Vas a encontrar que más dulce Pero si es pupusa Pero si es pupusa, comida Por ejemplo, acá Como si quiere llover, señor Mire, por ejemplo Lo que venden acá Palos Frutas Agua Mascarillas Por acá también tiene mascarilla ¿Estaba con todo? Entonces, este es el hospital Acá El hospital de San Miguel El regional Ahorita prácticamente vamos a ir A comer algo, señor Vamos a ir a comer algo Saludos ahí La gente Que se conecta Y allá viene el agua Entonces por acá Si quieres quedar cerca del hospital Acá prácticamente Mira, aquí puedes parquearte Por acá puedes parquearte Pero Prácticamente no siempre vas a encontrar Y mire, por aquí vienen comida también Aquí vienen comida Y se vino el agua, señor Voy a tratar de llegar lo más rápido posible Donde vamos a comer Mucha gente viene a este lugar Bueno, imagínense Mucha gente enferma, ¿verdad? Prácticamente Gente enferma Viene de muy temprano Hay gente incluso Que se quedan afuera Del hospital Por sus familiares ¿Verdad? Aquí estamos Entonces, estamos Al contorno Del hospital regional Del seguro social De San Miguel Y estos palitos Si ayudan mucho Crean A veces que hemos estado por acá Si ayudan mucho Y se viene el agua Se viene el agua Ahí donde venimos a comer Vamos a ver Está lloviendo Está lloviendo Bien Así que saludo Buena Vamos a comer Vamos a comer Esto ya Tengo relleno Relleno Esto para comer acá Dos Dos No De este ¿Cómo se llama? De esta papa ¿Qué es eso? Nada más Poloroco Poloroco Qué rico La señora Que entró Con Una muchachita pequeña ¿Pagó? Que usted iba a pagar Sí Sí Yo voy a pagar Ah Vaya Sí Yo sé que voy a pagar Mira Aquí es donde venimos A comer siempre Acá en este lugar ¿Cómo es que se llama Este comedor? Santísima Trinidad Santísima Trinidad Ay qué bonito nombre Santísima Trinidad Vea que hasta las 2 de la tarde Cierran ¿verdad? Hasta las 2 de la tarde Cierran Sí En la tarde venden pupusa Ah en la tarde venden pupusa ¿A qué hora comienzan Venden pupusa? A las 5 A las 5 Vaya todas las personas Que vengan al hospital Regional del seguro social Por acá pueden venir ¿Verdad? A comer Daría hasta 14 dólares 14 dólares ¿Sí? Ahí está Me da un café a mí ¿Aico? Capuchino tiene Sí, hay capuchino ¿Hay capuchino? ¿Sí? Anda a los coros No Más Un capuchino porfa Mira vamos entonces por acá Mira ya te voy a mostrar Qué bonito Qué bonito tienen por acá Estas las cosas acá Donde alcanzaron 4,50 dólares Vaya gracias Un capuchino A mesa les voy a llevar el capuchino Vaya gracias ¿Cuál? Guantanilla Gracias ¿Y el otro? Caramelo ¿Vainilla? Original es el otro Original y vainilla Ah para los originales Ya se la llevaron Vaya gracias Mira Y voy a ver ¿Qué viene? El café El café El café Sí, lo pedí Gracias Mira para que veas Buenas Buenas Mira para que veas Es el ambiente Me gusta acá Ahí está Bueno por acá Se encuentra Mi mamá Para que veas ¿Ya comió? Ya No me tienes La devoló Aquí vamos a comer Salude mamá Salude Salude Así Así que Saludos señores Entonces De esta manera Es como Puedes llegar Acá El seguro Social Puedes venir A comer antes Acá Como puedes ver Los precios Son accesibles Tres personas Digamos que nos salió Quince dólares Quince dólares Nos salió aproximadamente En las En las tres personas Así que aquí Vamos a hacer Desayuno Y almuerzo Cuídense Bendiciones Y por favor No te olvides De suscribirte al canal Bendiciones Cuídense Cuídense